Feyyaz Zuman es un actor turco de ascendencia kurda nacido en provincia de Mardín el 15 de junio de 1982. En España lo hemos conocido tanto en Iyerbe como en Kadin traducida como mujer y también ha participado en otras producciones recientes hasta la fecha de hoy claro de Baraj y Alancilar B. Mumlari y Oclu. Ahora quisiera comentar que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Feyyaz, en qué series lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal!